Hoy vienes pidiendo amor, hoy vienes arrepentida Vienes pidiendo perdón, a un año de tu partida Vergüenza más de tener, para que vuelvas conmigo Después de lo que me hiciste, muy lejos no hubieras ido Tú no quisiste apreciar, lo que siento yo por ti Sabías que te quería, me hacía mucho sufrir Ya quería imaginar, lo que siento yo por ti El perro sí te daré, pero el amor ya lo vi Llora, llora corazón, y ahora llora corazón Tú no apreciaste mi amor, y ahora llora corazón Y ahora llora corazón, y ahora llora corazón Tú no apreciaste mi amor, y ahora llora corazón Y ahora llora corazón, y ahora llora corazón Tú no apreciaste mi amor, y ahora llora corazón Y ahora llora corazón, y ahora llora corazón Y ahora llora corazón, y ahora llora corazón Tú no apreciaste mi amor, y ahora llora corazón Tú no apreciaste mi amor, y ahora llora corazón Y ahora llora corazón Y ahora llora corazón Tú no apreciaste mi amor, y ahora llora corazón Y ahora llora corazón Tú no apreciaste mi amor, y ahora llora corazón